Sale un desplegado en una revista en donde dice que por respeto a mí y a mi familia no iban a publicar nada y luego en otra revista salen fotografías con recuadros oscuros de extractos de este video. Y ahí es cuando yo me doy cuenta lo que es. Pero así como me doy cuenta lo que es, agarro el pasaporte y me voy a Houston.